Hola amigos, te saluda Ricardo Contreras. Vamos a hablar sobre la frontera y posibilidad de la producción. Un modelo de economía. Uno de los principales, uno de los primeros modelos de economía. Los entes económicos deben tomar decisiones en las cuales está involucrado un sacrificio. ¿Por qué un sacrificio? Las familias deben de tomar decisiones sobre producir, sobre consumir un producto A o un producto B. Las empresas necesitan tomar decisiones si compran una maquinaria A o una maquinaria B. ¿Por qué tienen que hacer este sacrificio? Porque hay recursos limitados versus necesidades limitadas. Y eso es un principio de escasez que nos lleva a un costo de oportunidad. Cuando yo dejo de consumir un bien o decido, decido comprar un bien en relación al otro, estoy renunciando al uno, es un sacrificio y tiene un costo de oportunidad. Veámoslo gráficamente en un caso. Supongamos que un estudiante necesita, tiene disponible recursos, seis horas para estudiar y tiene que estudiar cálculo o economía. El estudiante deberá hacer un sacrificio y decidir cuántas horas va a estudiar de cálculo o cuántas horas va a estudiar de economía. ¿Ok? Supongamos que este estudiante decide asignar el total de las horas disponibles, seis horas, solamente estudiar cálculo y cero economía. Podría también decidir solamente estudiar, solamente estudiar economía, asigna seis horas de economía y cero cálculo. Podría ser. También podría decidir una combinación, tres horas cálculo, tres horas de economía. O podría decidir cuatro horas de cálculo, dos de economía, o dos de cálculo o cuatro de economía. Son las diferentes alternativas que él tiene para asignar sus recursos, horas para estudiar, o cálculo de economía. Si nosotros unimos estos puntos, estamos formando la curva de frontera de posibilidad de producción, donde cada punto, donde cada punto de la línea está utilizando el total de las seis horas. No hay desperdicio de tiempo. Está usando las seis horas en total. ¿Qué pasa en el punto, llamémosle punto A? Este punto A sería imposible alcanzarlo, es decir, asignar cinco horas al cálculo y cuatro a economía aproximadamente. Sería imposible, porque son nueve horas. Es decir, solo tengo seis horas disponibles. No hay suficiente horas para alcanzarlo. Mientras que un punto por debajo de la curva, en un punto B, estaríamos hablando que sería posible, pero ¿cuál es el inconveniente? No estamos utilizando el total de las horas. Apenas estamos usando tres horas de cálculo y dos de economía. Hay una hora ociosa, que no estamos estudiando, no la estamos aprovechando. Llevemos este concepto microeconómico aplicado a un, a una situación microeconómica, a un, a una situación macroeconómica. Supongamos que tenemos un país que tiene recursos naturales, río, clima, hora, sol, tierra, desierto, ¿por qué no? Tierra fértiles, recursos humanos, recursos humanos capacitados, recursos técnicos, empresariales. Estos recursos son limitados, son fijos, y tienen que producir, tienen que decidir o producir consumos agroindustriales, productos agroindustriales, o productos de consumo. Veámoslo gráficamente también. Este país tiene sus recursos y tiene que asignarlos agroindustriales o de consumo. ¿Cuáles son los supuestos del modelo? Los supuestos del modelo es que se usan todos los recursos, los recursos son fijos y la tecnología es fija, ¿ok? Las capacidades son fijas. Entonces, esta curva representa las diferentes opciones que tiene el país para asignar los recursos para producir productos agroindustriales o productos de consumo. En estos puntos se está haciendo eficiente, maximizando el uso de todos los recursos. Como vimos en la situación anterior, un punto sobre la curva representaría algo imposible. ¿Por qué no tenemos todos los recursos para llegar a esos niveles de producción? Ojalá pudiéramos llegar a esos niveles de producción. ¿Qué pasa en el punto G? Los niveles, podemos alcanzar esos niveles de producción, pero ¿cuál es el problema? No estamos siendo eficientes. Hay recursos humanos ociosos, hay recursos naturales ociosos, hay bodegas, infraestructura ociosos. Esto es lo que se llama economía, un problema de recesión, ¿ok? Esto en el corto plazo, pero las economías podrían, podrían establecerse o podrían mejorar su tecnología en el largo plazo, podrían mejorar las capacidades del recurso humano, podría encontrarse un nuevo yacimiento de petróleo, un nuevo yacimiento de oro, que ayudaría a que estos niveles de producción se incrementen y el total de producción de bienes y servicios, en este caso de consumos y productores industriales, aumentaría gracias a este aumento de recursos, a este aumento de tecnología. ¿Ok? Muy bien, así hemos visto cómo, así hemos visto, la frontera de posibilidades de la producción, donde tenemos un país donde asignan recursos fijos para producir un bien a los industriales y de consumo. Gracias por ver el video, suscríbete al canal, compártelo. Te saluda tu amigo Ricardo Contreras.